Hey señores, vamos a hablar un poco en mi canal de YouTube, Mano Live Music. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activa la campanita. Hay un tema muy interesante. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la farándula internacional. Ahora mismo acaban de editar sentencia a Pina Record. Cuatro años, casi cuatro años de prisión y la indemnización de un dinero en efectivo. Primero vamos a recopilar lo que pasó desde el momento que llegaron al juicio. Vamos a ver las palabras de Daddy Yankee primero. Vamos a ver qué pasó con Daddy. Estando fuera, estando dentro, Puerto Rico se privaría de mucha ayuda y de servicio que puede brinda Raffi Pina. Habló con Eloy. ¿Qué puedes decir? Hemos estado hablando con él y obviamente pues ustedes lo han visto a él. Por tu naturaleza está preocupado, pero a pesar de todo se siente bien y estamos con él apoyándolo. Y como tú dices, es un hombre que da empleo, una persona que siempre está empleando muchos boricuas, un humanitario, siempre está ayudando a todo el mundo. Así que entiendo que sería más bien afuera. ¿Esa fue la intención de Admin de su retiro, apoyar a sus hijos, a su familia durante todo este proceso que se enfrenta de ahora en adelante? Bueno, no tiene que ver con lo de mi carrera, sino que tiene que ver con la amistad de un amigo. Ustedes vieron la palabra de Dary Yankee, vieron como Dary Yankee le dio su apoyo y condicional a su manager, a su amigo, a su prácticamente familia, que es Pina Record, el cual llegó de la mano de su esposa, la dominicana Nati Natacha. Nada señores, vamos a ver ahora que dijo Pina a la hora de llegar al juicio. Lo que yo tengo ahora mismo es la familia, la familia está conmigo, en las buenas y en las malas, ahí es donde se demuestra quién es la persona que está apoyando a uno, también el público, la prensa, todos los seres queridos, mi mamá que está en su casita rezando también, todas las personas que están orando, todo lo que he recibido es recíproco, porque yo también siento muchas bendiciones. Y hoy en día, pues, me tengo que enfrentar a la justicia con la frente en alto y positivo. No te despediste de vida, no te despediste de vida, ¿por qué? ¿Qué tú esperas que suceda ahora? Hay un mar de posibilidades. Yo permita verla, la vea hoy pronto de nuevo, y las posibilidades son muchas, depende de un juez de su decisión, él ha visto las pruebas que se han hecho. Muy fuerte la situación, vieron la palabra que dijo Pina Record, fue sentenciado a casi cuatro años de prisión, 150 mil dólares de multa. Es una situación bastante delicada, que no se la queremos desear a nadie, una acusación que la investigación y el juez determinó que fue así, de porte de armas ilegales, de cual ustedes saben que en Estados Unidos está prohibido hasta modificar cualquier tipo de arma. Si usted tiene cualquier tipo de arma y usted la modifica, usted incumple las normas que tiene el país. Y usted puede ser acusado y sentenciado hasta más tiempo, dependiendo de la acusación y de la gravedad que tenga el mismo. Pina Record, un productor exitoso, ahora mismo con grandes artistas que ha trabajado, ahora mismo es manager de Daddy Yankee, de Nati Natasha, de Chencho en su momento, de Plan B en su momento, de Tony Dye. Es de muchos artistas que es de la mano que ha trabajado. Un duro golpe para la música urbana internacional. Sí le voy a explicar el proceso. Él tiene un tiempo ya en el proceso. Tiene que tener unos ocho, nueve, diez meses, menos de un año. Ese tiempo se le va a sumar. Ustedes saben que en Estados Unidos se puede negociar libertad bajo fianza a la mitad de la condena. Prácticamente en un año y medio, él podía solicitar de que se le modifique la condena en ese año y medio a libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Como quieran me dirán, coño, ¿estás detenido? Sí. No. He escuchado que hubo algún tipo de negociación porque habían otras cosas imputadas ahí. Pero es algo que yo sé que la comunidad de la música urbana lo lamenta, le duele, por la situación de que es un productor, un promotor, un manager de ese nivel. Aquí se demostró que la justicia es imparcial en Estados Unidos. Si usted comete un error, usted lo va a pagar. Esto es para que los artistas se vean en un espejo. Y ellos entiendan de que siempre usted tiene que tratar de hacer las cosas bien. De que usted tiene que tratar de caminar por el lado correcto para que usted no le pase situaciones como esta y usted después tenga que pagar las consecuencias, usted y su familia. Una familia tan bonita como la de Pina, que tiene una niña recién nacida, hija de Nati, con él. Que ahora él se va a perder gran tiempo de su familia, del crecimiento de su niña. Y lamentablemente, este es el caso. Estuvo la detención de Pina Rico en el día de hoy, se ha deseado a cuatro años, siendo 50 mil dólares. Y nada, señores, es un espejo para los artistas. Vamos a modificar el tipo de conducta que todo el mundo tiene para que las cosas salgan bien, señores. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita. Esto es un mensaje corto para que ustedes puedan hablar de eso. ¡Suscríbete al canal!